Hoy te tengo una buena y tres malas. La buena es que fue detenido un alto directivo de Pemex por robo de combustible. Una de las tres malas es que este director ya fue dejado en libertad porque recordemos que todavía no es considerado un delito grave el robo de combustible. Otra de las malas es que no es el único caso similar. Resulta que en la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido detenidas al menos 600 personas por huachicoleo, de las cuales 540 ya se encuentran fuera de prisión y solamente 60 han permanecido en las cárceles. Y la última mala, quizás las que retuercen más el hígado, es que Carlos Romero de Shams consiguió un amparo por tiempo indefinido que impide su detención por cosas como el robo de combustible. Auxilio, me desmayo. Abundo en los detalles del caso del director de Pemex detenido, se llama César Miguel. Calle ese viejo lesbiano. Únicamente así lo identificaron las autoridades. Él se encarga del control de los ductos cuando se abren, cuando se cierran de Pemex y lo detuvieron pues ni más ni menos que por ordeñar el combustible. Después de haber sido detenido, el juez le permitió llevar su proceso en libertad porque recordemos que aunque el presidente quiere que el robo de combustible sea un delito grave, todavía no lo aprueban así los diputados. Por lo que esta persona para que llevara su proceso en libertad tuvo que dejar su pasaporte para asegurarle al juez de que no va a escapar del país, pagar una fianza y esperar a lo que resuelva el juez en la comodidad de su hogar. En cuanto a la liberación de al menos 540 personas detenidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en este plan de combate al robo de combustible, resulta que han resultado favorecidos precisamente por el hecho de que el huachicoleo no es un delito grave. Y el mismo Andrés Manuel López Obrador reconoció la liberación de tantas personas, así como mandó un mensaje urgente a los diputados para que le metan velocidad porque la gente la están deteniendo y se está saliendo más rápido que lo que están cayendo. Veamos lo que dijo López Obrador el pasado 7 de febrero. Hoy en la mañana se nos informó del número de detenidos a partir de que se inició este proceso. Por eso, han habido alrededor de 600 detenidos por la situación legal, porque la ley es muy laxa, muy blanda. Por eso, la reforma que está en el Congreso, aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas, para que sea delito grave, sólo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo. Este fue el informe que nos entregaron el día de hoy. Pero hay muchas denuncias presentadas, abiertas, más de 200, nada más en este periodo de enero y lo que va de febrero, más de 200 denuncias presentadas en la Fiscalía General y se les va a dar a todas seguimiento. Y en cuanto a Carlos Romero de Shams, ¿recuerdan? Hace unas semanas les traje un video en donde les explicaba que Romero de Shams solicitó un amparo contra cualquier orden de captura. Aseguró que a las oficinas de sus abogados acudieron agentes preguntando por él, por lo que dijo, quiero que no me detengan, quiero saber por qué me están investigando, quiero saber quién me investiga y qué es lo que ya saben las autoridades de mí. Eso fue lo que alegó Carlos Romero de Shams para solicitar el amparo. Sin embargo, como no supo acreditar ante el juez qué autoridad es la que lo estaba investigando, el juez decidió no darle el amparo. Hasta apenas hace unos días. Auxilio, me desmayo. Porque el juez Damián Magaña interpretó la ley 142 de la ley de amparo que la estás viendo en este momento en tu pantalla, por si la quieres leer, ponle pausa. La interpretó como una acción en contra de Carlos Romero de Shams válida para finalmente ampararlo y evitar su captura. Resulta que la ley 142 de amparo asegura que la autoridad debe de informar si está sometiendo a proceso a alguna persona o si la está investigando siquiera. Pero, aunque la Policía Federal, aunque muchas instancias han asegurado que no están investigando a Carlos Romero de Shams, el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y el centro penitenciario de Almoloya, pues no respondieron, no dijeron si hay una investigación en su contra o no. Y el juez dijo, bueno, debido a que callaron, voy a considerar como que sí lo están investigando, por lo tanto, le voy a dar un amparo a Carlos Romero de Shams. Amparo por tiempo indefinido. Está dando un colapso. Le va a dar algo. Para que Romero de Shams pudiera ya cerrar el trámite, tuvo que pagar 10 mil pesotes para tener la tranquilidad de que no lo van a detener por robo de combustible. Además de precisar de que no lo pueden detener por delitos ni del fuero común ni del fuero federal. Pero eso sí, a Carlos Romero de Shams sí lo pueden detener por esos delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa. Es decir, si lo acusan de delincuencia organizada, entonces ese amparo no procede. El problema es el siguiente. Andrés Manuel López Obrador informó hace unas semanas que existe una denuncia en contra de Carlos Romero de Shams y que es por robo de combustible. Considerado delito no grave, por lo que en caso de proceder en contra de Romero de Shams ni lo pueden detener por el amparo y tampoco lo podrían detener porque el robo de combustible no es un delito grave. Ya se hizo la investigación en todas las denuncias que se han presentado. Solo en una se le acusa de participar en robo de combustible y la denuncia no ha sido ratificada. Pero si logran acreditar la denuncia presentada por unos sindicalizados de los cuales también ya te traje un video que lo acusa no nada más de robo de combustible sino de despojo de varios inmuebles a Pemex así como de delincuencia organizada y lavado de dinero entonces Carlos Romero de Shams sí puede pisar la cárcel. ¡Moraleja! El tema del robo de combustible considerado como un delito no grave le ha abierto a los delincuentes las puertas de las cárceles. así como entran logran salir tras el pago de una fianza. Aquí la urgencia que tiene el presidente es a que los diputados finalmente ya eleven de rango este tipo de delitos. Cabe destacar que si lo hacen hoy, mañana o cuando estés viendo este video pues los que ya han sido procesados por ese delito no les va a aplicar esta reforma por no ser una reforma retroactiva. Simplemente ya la hicieron están libres por lo que si lo que queremos es que estos delincuentes pues permanezcan en las cárceles es necesaria esa reforma que viene acompañada de polémica por ciertos sectores que se resisten a que sea considerado el huachicoleo como delito grave pero eso será tema de otro video. En tanto no sea delito grave no podremos ver los efectos que el mismo presidente espera en el combate al robo de combustible mucho combate muchas acciones muchos delincuentes que entran y salen al mismo tiempo de las cárceles y el escenario será que veremos a las autoridades tardándose más tiempo en agarrar a los delincuentes que a los jueces permitiéndoles salir a las calles. ¿Cómo ves esta situación en México? Bueno no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios suscribirte recuerda que subo videos todos los días así que activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo te invito a que me sigas en el resto de las plataformas porque ahí también desahogo información muy relevante gracias por ver este video hasta el final y sobre todo gracias por reventar el botón de like auxilio me desmayo calle ese viejo lesbiano ea ea u u ea ea u u ea ea Gracias por ver el video.